¡Volvió la calma en Universidad y atrás quedó la racha de cuatro partidos sin ganar, pues Felipe Mora le devolvió la alma a David Patiño, y a todos los Pumas! Porque con dos goles confirmó su mejor actuación desde que viste el azul y oro, y lo hizo cuando su equipo más lo necesitaba, y en una plaza que se les complica, León. Peso a la falta de resultados en los últimos cuatro partidos de Liga y dos de Copa, los Pumas se mantuvieron con el argumento de dentro de los primeros ocho, sin embargo, llegaron a León con la presión encima y sobre todo porque los últimos días la permanencia del técnico Patiño se ha puesto en duda. Y esta vez como no dudar si León les traía malos recuerdos, pues en su última visita salieron con tres goles en contra. El panorama aurea azul se veía oscuro, pues su defensa iba parchada y Mauro Bocelli, delantero rival, había despertado, arrancó el duelo y a tan solo 16 minutos, la saga Pumas perdió la pelota, por lo que de inmediato el ataque de la fiera fue letal y Luis Montes puso adelante al León. Pasó el tiempo y fue una realidad que Pumas no estaba jugando mal, incluso metió el aprietos a la saga rival, aunque no concretó. Hasta que justo en la recta final del primer tiempo, Carlos González, se encargó de hacer todo el trabajo sucio para que Felipe Mora, quien había estado desaparecido en el partido, quedara solo frente a la portería y únicamente empujara la pelota, y así lo hizo. Empató a uno el marcador, y estaba por hacerlo mejor. Arrancó la segunda mitad y con ello Pumas estaba dispuesto a rugir más que León, por lo que desde el primer momento mordió el área contra Tería, y aunque en un par de ocasiones el árbitro ignoró manos en el área, tras una de ellas el rebote de la pelota quedó en los pies de Mora. El chileno no dudó y disparó directo al fondo de la red. Minutos después, el León se quedó con un jugador menos tras la expulsión de Pedro Aquino. León intentó, pero fue muy poco e incluso insuficiente para sacar siquiera el empate. Mientras que Pumas tuvo una victoria merecida después de haber peleado a lo largo de 90 minutos, pero además de tres puntos, logró que al menos durante la pausa de la liga, puedan trabajar con calma, pero sobre todo su entrenador duerma con la tranquilidad de que permanecerá un rato más al frente de los universitarios. Más noticias en MS y en el duelo de felinos con el FIFA León vs Pumas. Video de medio tiempo haz clic para ver el video completo volver a reproducir video siguiente Alvarado va a estar espectacular, Caixina Pedro Caixina no le preocupa que sus jugadores tengan llamados a selección y que deban disputar varios partidos, ya que en Europa lo hacen. Medio tiempo Cruz Azul no pisó el acelerador en Copa, es un campeonato distinto, Galles y el conjunto del puerto parte como la víctima ante el líder, pero el guardameta Pedro Galés aseguró que llegan confiados de obtener un buen resultado tras vencer a solos. Medio tiempo la previa de Cruz Azul vs Veracruz con Andrés y FIFA 18 Te presentamos la previa del partido de la jornada 8 de la mano de Andrés Díaz Medio tiempo un cancelar 0-0-3-14 Configuración desactivado HDHQS de lo duelo de felinos con el FIFA León vs Pumas Duelo de felinos con el FIFA León vs Pumas Medio tiempo ver más videos Compartir Compartir Tuitear Compartir Correo Que mirar Próximamente Alvarado va a estar espectacular, Caixina Medio tiempo Una 9 Cruz Azul No pisó el acelerador en Copa, es un campeonato distinto, Gallese Medio tiempo a una 15 La previa de Cruz Azul vs Veracruz con Andrés y FIFA 18 Medio tiempo a una 49 Duelo de felinos con el FIFA León vs Pumas Medio tiempo 3-14 Para Eric Gutiérrez es un sueño cumplido Llegar al PSV Medio tiempo a una 53 José Hernández sabe que ante Tigres deberán de sacar la casta Medio tiempo 0-49 La convocatoria es de la FMF No del Tuca, Miguel Herrera Medio tiempo a una 3 Duelo entre felinos de la Liga 1010 Con la puesta en caliente .mx Medio tiempo 4-11 Gael Sandoval quiere demostrar su capacidad en Chivas Medio tiempo 2-53 Juegos Hardcore P.2 Medio tiempo 4-28 La celebración del día en el FIFA 18 Con el profe Ortiz Lae X Medio tiempo 0-26 Cuando sea de te decopiaré un poco a Caixina Pablo Aguilar Medio tiempo a una 59 Me sentí más fuera del equipo que adentro Cristante Medio tiempo a una 9 Para Cardoso Chivas no está en el lugar que merece Medio tiempo a una 51 La derrota no nos gusta No es algo que nos haga bien Caute Medio tiempo 0-56 Tigres apoyará a Tugas Y decide mantenerse en el tri Medio tiempo a una 8 Siguiente Subtitulado por Jnkoil